En 1983, el llamado proceso de reorganización nacional dirigido por la Junta Militar había llegado a su fin, asfixiado por los reclamos de los organismos de derechos humanos, la crisis económica y la improvisada guerra por la recuperación de las Islas Malvinas. El llamado a elecciones obliga a los partidos políticos a organizarse rápidamente y se confirma como fecha definitiva de los comicios el 30 de octubre de 1983. Un hermoso reencuentro con todos quienes fueron los luchadores, los militantes, que por la vía democrática llegamos al gobierno desde 1983 a la fecha. Un hermoso homenaje, un hermoso reencuentro, con un respeto a todos los pensamientos políticos, con un respeto a todos quienes contribuimos para iniciar el camino democrático, para consolidarlo, defender la libertad, defender el pluralismo. Elegir la fecha de los 30 años de la democracia para que haya desmanes, para tantas cosas dolorosas, yo lamento muchísimo. Y llamo a la reflexión a todos los dirigentes, a los medios de comunicación, a las autoridades policiales, a las autoridades gubernamentales en todas las áreas, en todas las provincias, en el país. Estos son momentos de prudencia, porque el pueblo tiene dolores, pero se resuelven con más democracia, se resuelven con más participación, se resuelven con diálogo. Cuando San Luis tenga cuatro fábricas, volverán los puntanos. Cuando tengan cuatro fábricas, no nos tendremos que ir. Cuando tengan cuatro fábricas, yo no tendría que pensar en el futuro de ustedes, porque tendrían el futuro en San Luis. La provincia de San Luis, con la democracia, logró el progreso, logró el crecimiento económico, social, cultural, la inclusión social, la participación, la inclusión digital, el incorporarnos al etapa industrial. Cuando no nos gusta quien nos manda, tenemos que saber elegir el que le sucede. Y cuando nos gusta cómo hacen las cosas, tenemos que apoyarlo para que hagan las cosas bien. Esa es la democracia. Adolfo, además se recordó también la figura de Manuel Salvador Cano, que asumió como intendente en la época que usted asumió como gobernador. Hoy le rendimos homenaje, un minuto de silencio. Me emocioné mucho cuando pasó el nombre de José Manuel Cano, que fue un gran militante peruanista. Y fue un gran intendente. En una elección donde perdimos casi todas las intendencias, ganamos la intendencia de Marcos. Un símbolo.